Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí felices para empezar nuestro último live del año. Y la verdad es que creo que va a estar increíble porque es con una persona que quiero mucho y que creo que es una buenaza, ya está aquí. Ade, hola, Pedro, Lupi, Raúl, hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué gusto, Liz, Regina! Oigan, vayan pensando todas sus preguntas, como saben, el tema de hoy es ¿qué te impide ser feliz? Entonces, estaría increíble que fueran pensando qué le quieren preguntar a Adelaida, que es nuestra experta en neurociencia, en neagrama, cómo funciona el ego, las personalidades y demás. Hola, hola, Lupis, buenas noches a todos. Igual, si durante el live están pensando en aquellas personas que creen que esto les puede interesar, pues estaría buenísimo que les mandaran el link del en vivo y que se los compartieran. A ver, vamos esperando a que nos la acepten. Estaría buenísimo que pudieran compartir este en vivo para que más personas se beneficien de toda esta información. que creo que es... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Muy bien, ¿y tú? Igualmente. Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu público, con todos tus miembros de comunidad. Muy contenta y gracias. Muchas gracias. Padrísimo. Padrísimo. Les estaba contando que, pues, fueran preparando sus preguntas, porque luego al final estamos corriendo con las preguntas y se nos acaba el tiempo. Entonces, a ver, aquí está alguien preguntando. Ok, listo. Creo que ahí está la luz. Buenísimo. Ya, listo. Sí, creo que ahí está la luz porque estabas un poquito oscura. Entonces, bueno, vamos a empezar para no estar corriendo al final. Poco a poco la gente se irá conectando y les decía que, bueno, si creen que esta información le puede ser de utilidad a otras personas, que compartan el link, que se unan, aunque sea a la mitad del en vivo, y si no, pueden verlo en el feed. Ya saben que siempre guardo los en vivos en la serie de Instagram TV, en la parte de en vivos. Y igualmente, bueno, al final vamos a dar chance para que conozcan todas las redes de Adelaida y la pueden contactar y le pueden hacer preguntas y pueden pedir sesiones o lo que quieran. Entonces, vamos a empezar para no estar corriendo. Muchas gracias, Ade, por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Este es nuestro último live del año 2021. La verdad es que estoy feliz que sea contigo. Ya sabes que te quiero mucho, que te admiro y que me parece que tienes una historia súper inspiradora, súper empoderante, una historia real, ¿no? Y, bueno, para las personas que no saben qué hacemos en el Espacio de Valentina Mente Feliz, en el Espacio de Valentina Mente Feliz hablamos de cómo construir bienestar de largo plazo, ¿no? Esta diferencia entre ser feliz y estar feliz, con base científica, ¿no? Que la ciencia de la felicidad es la psicología positiva y lo que hace es darnos información y herramientas que fueron sometidas a la metodología científica, a un régimen científico, para aumentar nuestras probabilidades de éxito cuando hablamos de construir bienestar de largo plazo y bienestar sostenible. Entonces, parte de lo que hacemos en el Espacio de Valentina Mente Feliz también es compartir historias reales, ¿no? Estamos ahorita bombardeados de esa idea de la vida perfecta, el cuerpo perfecto, la relación perfecta. No es perfecto nada. Nada, es perfecto. Entonces, creo que justamente nos surge historias reales, historias de personas que están dispuestas a compartir su proceso, a sentir toda la gama de emociones, también las que no son placenteras, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, te voy a presentar, Adelaida. Adelaida es autora del libro Transforma tu vida con el Enneagrama, Lo que crees te crea, de edición urano. Aparte, eres conferencista internacional, has dado un montón de conferencias alrededor del mundo, eres consultora, consultora empresarial, eres coach, y eres maestra profesional del Enneagrama. Y creaste un método que se llama I Am Life Design System, que es un programa donde juntas la parte del coaching con la parte de la neurociencia y la parte del Enneagrama para ayudar a que las personas puedan diseñar su vida de manera consciente. Tienes, bueno, ponencias en diferentes lados del mundo, en todos los continentes, y realmente tu trabajo ha sido muy intenso en la parte de difundir el uso ético y profesional del Enneagrama. Ahorita ya nos platicarás un poquito más para las personas que no están familiarizadas con el Enneagrama, pero pues muchas veces puede tener como este lado, o sea, se puede percibir como una herramienta esotérica o poco formal. Y justamente tu labor está en darle esta seriedad y en verlo como una herramienta pues súper útil para pues construir bienestar, mejorar tus relaciones, etcétera, etcétera. Y hoy en día eres co-conductora junto con Andrea Vargas del programa Los Sábados de Enneagrama Conocita, que es un programa de radio padrísimo de MBS, en donde, bueno, pues ahí transmiten desde hace nueve años con la intención de generar conciencia y de proporcionar herramientas para que toda su audiencia se conozca mejor y mejoren, bueno, su vida en todas las áreas. Entonces, bueno, sin más por el momento, vamos a empezar porque luego estamos corriendo al final. Esto siempre se pone bueno y después andamos a las carreras. Entonces, primero me gustaría de... pues que nos compartieras brevemente tu historia, ¿no? A mí me encanta, yo la conozco bien, pero me parece que podría ser algo como muy inspirador para muchas personas que nos escuchan y que muchas veces tienen una serie de paradigmas, una serie de creencias limitantes, de visiones fatalistas, etcétera, etcétera. Entonces, compártenos un poquito quién eres y cómo llegaste hoy hasta dónde estás. Pues mira, Vale, ay, no sé qué... ¿Se está viendo bien? Porque de repente se nos oscurece la pantalla. Pues la verdad es que yo era como cualquier otra mujer. Nací en una familia que era felizmente disfuncional, pero que no lo sabes. Nunca hubo gritos. No tengo una historia que puedas decir fue horrible. Bendito Dios, por suerte me tocó algo que no era lo que muchas mujeres viven. Sin embargo, crecí dentro de una formación como la de miles y millones de mujeres sin saber que teníamos cierta programación mental. Entonces, hice lo que todas las de mi edad hacíamos. Nos casamos, tuve hijos, estudié una carrera porque mi madre me impulsó a tener una carrera, a ser alguien importante. O sea, tener una preparación, eso sí lo agradezco muchísimo. En mi casa era muy importante. ¿Qué estudiaste de carrera? Químico, farmacobiólogo con orientación en alimentos. Y resulta que cuando acabé la carrera me casé porque era lo que tocaba. Y pues trabajar en alimentos y en química era trabajar en plantas. Evidentemente a mi marido en esa época no le parecía ideal. Yo tampoco tenía ganas, como que yo quería jugar el papel de todas las mujeres tradicionales, casarme, tener hijos. Elegí dejar mi carrera y dedicarme a mi casa. En ese momento para mi mamá fue durísimo porque ella quedó viuda muy joven y ella era de las creyentes de que tenía que trabajar, hacer un futuro. Y dejar de trabajar para ella fue algo shockeante. Primer conflicto que viví a los 25 años. Finalmente, después de dedicarme a mi casa 15 años, me invitan a un curso de Enneagrama unas vecinas y me dicen, oye, vente a tomar Enneagrama. Le dije, no, gracias, yo soy católica, yo eso no le hago. Pero al final del día me dije, no seas ignorante, eso no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con ningún tipo de esoterismo, es psicología aplicada. Entonces, bueno, rompí mi paradigma un poco por ir a la bola con mis tres amigas a desayunar, luego irnos juntas al curso. Y la primera clase que tomé fue así como, esta mujer me conoce más que mi marido, ¿cómo puede ser que sepa cosas que nadie sabe de mí? Y ahí fue cuando me clavé. Me clavé, fue algo que me encantó. Pasaron como tres, cuatro años y Andrea me dijo, oye, ¿quieres ser mi socia? Vete a certificar a Estados Unidos. Hicimos los procesos allá. Porque en México no había ninguna escuela de Enneagrama. La gente no sabía lo que era el Enneagrama. Y nos encontrábamos de repente en las empresas, gente que decía, es que a mí me enseñaron Enneagrama, me decías, pues no tienes idea de qué se trata. Y vimos que había esa necesidad de formar gente que sí supiera y que sí enseñara con conocimiento, ¿no? Entonces, por eso formamos una escuela hace ya 10 años. Y luego nos lanzamos a querer ayudar a la gente del público. Un día le dije, imagínate que pudiéramos hablar de Enneagrama en el radio. Y bueno, se nos dio el espacio. Pensamos que iban a hacer 10 programas. Y dijimos, bueno, ya tenemos casi 10 años. Ya tenemos 400 y pico de podcast. Y la verdad es que ha sido un camino increíble. Hemos pasado mil cosas juntas. Tenemos invitados increíbles. Aprendemos mucho de todos. Y bueno, desde ahí también tengo una formación en coach. Como tú dijiste, hice una maestría en neurocognición. Y de repente vi que había como mucha área de oportunidad. Porque la gente no quiere aprender a largo plazo. Quiere resultados rápidos y recetas fáciles. Entonces dije, ok, recetas fáciles y píldoras mágicas no hay. Tienes que chambearle. Pero sí como que me preocupé por diseñar algo que le ayuda a la gente a cambiar su vida rápido. Aunque siempre hay un proceso de autoconocimiento adentro. Siempre te implica hacer un trabajo, ¿no? Pero digamos que logramos reducirlo de dos años, que es el diplomado, a cinco semanas de trabajo personal intenso. Que es el proceso que tenemos ahora, que dices, de diseño de vida. Para que logres tú establecer tus metas y empezar a trabajar contigo. Porque no hay recetas mágicas. Y como tú siempre lo dices, la felicidad es para valientes. Entonces, si te atreves a entrarle. Si te atreves a ver todo lo que traes ahí como la basura bajo del tapete. Pues es cuando tú puedes realmente sacar todo lo que te estorba para diseñar una vida y empoderarte y adueñarte de tu futuro. Y aparte siento que se vuelve como muy emocionante cuando ya lo logras. ¿No? Empiezas con un esfuerzo pequeño y ves el resultado y dices, guau, yo lo hice. Entonces, eso siento que se vuelve como la evidencia y como la prueba de que si vives en una, la vida me debe, es un tema de suerte, yo no tuve suerte, el destino no me favoreció, bla, bla. Y vives en este personaje de víctima creyendo que son las circunstancias las que definen tu vida. Pero por un golpe de suerte te das la oportunidad de intentar un pequeño esfuerzo intencional y consciente y logras un resultado, es como ese despertar de decir, o sea, sí puede ser que haya hecho muchas cosas antes, que no hayan sido las mejores, que me hayan traído a tener una vida hoy que no tenga mucho bienestar. Pero siento que ese pequeño despertar te empodera porque hace que te caiga el 20, que realmente a futuro puedes seguir intentando más y más cosas para construir una vida que sí te guste. Por supuesto es eso, lo que tenemos que darnos chances de cambiar nuestras creencias, de cambiar ese paradigma en el que hemos funcionado desde que teníamos 7 años, 8 años, que nos acabamos nuestra programación, por así decir. Y empezar a ver si de verdad lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo nos satisface. O sea, creo que darte la oportunidad, como dices tú, de cuestionarte siempre te lleva a un lugar mejor. Porque la mayoría de las personas vivimos justificándonos y el trabajo en nuestra zona de confort es eso, mantenernos vivos. Pero yo digo que la zona de confort es la zona más incómoda que existe. Me gustaría llamarla zona de seguridad, porque mientras vivas ahí no te vas a morir definitivamente, pero tampoco vas a vivir. Entonces yo soy el clásico ejemplo de que sí se puede, de que estaba profundamente dormida. Me han pasado últimamente mil cosas que ni voy a mencionar, pero saber que no perdí la paz, que nunca perdí la tranquilidad. Aunque viví momentos tristes, angustiantes, o sea, estos dos últimos años y no por la pandemia, aparte de la pandemia, han sucedido muchas cosas en mi vida. Y veo que la herramienta del eneagrama, de la neurociencia, de ver las cosas de manera diferente y como dices tú, atrever a entrar a ese lugar, hace toda la diferencia cuando tienes retos importantes en la vida. Sí, porque la vida no va a ser perfecta, pero sin embargo traes como tu cajita de herramientas que te permite fluir y transitar mucho más efectivamente las adversidades. Claro que sí, y ese es el chiste, es darte cuenta de que cuando estás bien o cuando tienes la oportunidad, toma las herramientas que la vida te presenta. Si tú estás aquí por algo en Valentinamente Felices, porque necesitas herramientas para hacer un cambio, el que sea. Pregúntate cuál, como abrirnos a todo lo que el universo nos da, nos presenta, nos da de oportunidad y dejar de estar pensando que esto es lo que me tocó, ¿no? Claro, claro. Y cambiar tu vida. Sí, totalmente. Oye, y a ver, ahorita que hablabas de creencias, ¿qué es lo que nos impide ser feliz? Porque ese es nuestro tema de hoy, ¿no? El live es ¿qué te impide ser feliz? Pues definitivamente las creencias. Las creencias es lo que te hace que tu vida se transforme o se quede donde está. Lo que crees te crea. Y yo no estaba tan convencida, fíjate, es curioso, cuando el nombre del libro, Larisa me dijo, ¿por qué no le pones lo que crees te crea? Y yo decía, no, para nada. Como que no me acaba de hacer sentido. Sin embargo, hoy, después de unos dos años de estar trabajando en esto, claro que sí, el sistema de la personalidad, el sistema operativo de nuestra manera de funcionar el cerebro es ese. Nuestro cerebro no busca conocer la realidad. Busca mantener nuestras creencias. Entonces, si entendemos cómo funciona el cerebro, entiendes cómo es que tú te limitas a ti mismo. Y esa es la función de mantener la zona de confort, ¿no? Si nosotros no nos preguntamos, nuestro cerebro no busca soluciones. Si nosotros decretamos, nuestro cerebro busca obedecer. Entonces, empecemos por preguntarnos en la vida, ¿no? ¿Habrá algo diferente que pueda hacer? ¿Habrá algo que pueda aprender? ¿Habrá algo que pueda servirme de lo que estoy escuchando aquí? Porque si tú dices, hoy no voy a aprender nada, tu cerebro va a dejar pasar todas las oportunidades de aprendizaje que existan. En cambio, si tú te preguntas y dices, oye, ¿habrá algo que interesante que escuchar de esta mujer? A ver, ¿qué dice? Simplemente eso va a hacer que pongas atención, que tu cerebro se fije en todo lo que sí puedes aprender, en vez de en todo lo que ya sabes. Y eso te... Claro, es como esta teoría autocumplida, ¿no? Exacto. Así es. Y es muy fácil. A mí me encanta una frase que leí al principio de la pandemia que decía, la gente que está acostumbrada a operar bajo el miedo, siempre va a encontrar algún motivo para seguirlo haciendo. Y creo que funciona para todo, no solo para el miedo. Claro, así es. O sea, si tú estás acostumbrado a funcionar en violencia y creer que la gente es mala y que te tienes que defender y vivir a la defensiva, te van a pasar todas las vicisitudes del mundo para reafirmar que te tienes que defender de la gente. Si tú estás acostumbrada a pensar que la gente es buena onda, que siempre hay alguien que te ayude, que aunque le estés pasando mal, un extraño te puede echar una mano, seguramente te pasará más de eso. Claro que sí. Así es como funcionamos. Y además es curioso cómo nosotros todavía queremos ir, por ejemplo, cómo escogemos pareja. No es casualidad que siempre tengas al mismo infierno con distinto diablo. No es casualidad que tú siempre tengas parejas que te abandonen. No. Si tú crees que la gente te va a abandonar, lo que va a hacer tu cerebro es buscar puras personas que te abandonen en la vida. Y que tú tomes actitudes para que ellos salgan por patas y te abandonen. Exactamente. Para que tengas razón. Entonces, imagínate que nuestro cerebro es una computadora. El sistema operativo de esta personalidad, esta manera de pensar es basada en tus creencias, que es la programación. Las creencias son todas esas cosas que nos dijeron de niños, esas que nosotros hemos ido añadiendo, generan como un marco de referencia. En inglés le llaman mindset, mentalidad. Entonces, tu cerebro lo que hace cuando se le presenta una situación, tiene que tomar decisiones rápidas. No tiene tiempo de analizar. Entonces, no es cierto que analicemos. Lo que hace es buscar una situación similar a la que estás viviendo en ese momento y toma la decisión rápidamente. Si tú ves a una persona, por ejemplo, tu papá te gritó, te humilló y te ofendía, y ves a alguien que viene caminando y que tiene ciertos rasgos parecidos a los de tu papá, tu cerebro dice, bueno, este es gritón, puede que humille, pero no me va a matar, me va a cuidar como mi papá o me va a querer como mi papá me quería. Y entonces, automáticamente, tu cerebro clasifica a esa persona como confiable. Y así es como empiezas una relación. En 300 milisegundos, tú ya tomaste la decisión si esa persona es confiable o no. El resto del tiempo usas tu cerebro amnocórtex para justificar la decisión que tomó tu cerebro reptiliano. Entonces, sabiendo esto, invitas a tu cerebro a cuestionarse tantito, un poco más allá de. Claro. Y bueno, además, perdón, te quería decir, hay un sistema de atención que se llama sistema de reticular, pero al final del día tenemos como un sistema de alarma en el cerebro que nos ayuda a detectar aquello que nos parece importante. Entonces, aquí es donde es muy importante cambiar la creencia de que está mal, me voy a morir, me van a asaltar. Porque, ¿qué va a hacer tu cerebro? Buscar esa información en el entorno. Tenemos, bueno, percibimos 11 millones de bits de información por segundo. Y según Joe Dispenza, solo podemos filtrar conscientemente 50 bits de información. Eso quiere decir que más de 10 millones de bits están pasando sin pena ni gloria a nuestro inconsciente. Pero toda esa información se está yendo. Si tú no te enfocas en ver oportunidades, lo único que vas a ver son las amenazas, no las maneras de solucionarlas. Entonces, hay que resetear un poco ese mindset, esa mentalidad y poder hacer reingeniería mental para poder enfocarnos en cómo sí lograr los cambios, cómo sí disfrutar la vida y cómo ser felices. Sí, totalmente. Ahorita, en lo que comentas, se me ocurren como dos cosas. Una, que es justo esta parte de que si, o sea, tenemos un sesgo de negatividad natural porque es lo que por generaciones y generaciones nos ha permitido sobrevivir. Si te fijas que el amanecer está bonito, pues probablemente estés descuidando que viene el jaguar y te va a comer, ¿no? Entonces, de manera natural, evolutivamente estamos acostumbrados a fijarnos en lo malo, en lo peligroso, en lo que nos puede hacer daño, bla, bla. Pero incluso hoy, donde ya no hay mamut, donde ya somos seres más evolucionados, donde ya podemos elegir hacer las cosas diferente, siento que como ese es el automático, justamente no caemos o no aprovechamos esta oportunidad que mencionas de hacer las cosas diferentes, ¿no? De decir, sí, sí, o sea, esta evaluación que he hecho de todo el tiempo estar viendo al jaguar, la amenaza, lo malo, bla, 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 para poder sobrevivir a donde me ha traído hoy, ¿no? A sentirme insuficiente, a tener relaciones dependientes o tóxicas, a no poder materializar lo que quiero, a que me cueste trabajo, ABCD, lo que sea. Entonces, es tan fácil como, quieres un resultado diferente, prueba algo diferente. Si no te funciona, pues igual ya regresas al mismo o pruebas una tercera opción. Pero siempre esta parte de salir de nuestra zona, y creo que para eso el enneagrama es como una excelente herramienta, ¿no? Porque siento que te da como esta confianza de, a ver, no me estoy yendo al vacío, porque definitivamente pues todos somos diferentes. Y tú puedes identificar que hay gente extrovertida, gente introvertida, gente que tiene una valentía natural, gente a la que le cuesta más trabajo, gente más miedosona, gente más ansiosa. Pero todas las personalidades siempre tienen la oportunidad de transformar esa amenaza en reto para que en lugar de sentir ansiedad, desesperación, tristeza, frustración, bla, bla, puedas generar un poco de emociones más placenteras y más constructivas. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito qué es el enneagrama, cómo funciona, porque de hecho ya nos están preguntando aquí, ¿pueden anotar la herramienta? Entonces, bueno, platícanos. El enneagrama, la palabra viene de N a 9 y grama figura. Es una figura que tiene unas estrellas de cuenta de nueve puntas, que se ve un poco extraña cuando la ves por primera vez, pero al final del día lo que presenta son nueve personalidades, que son nueve estilos o maneras de ver la vida. Nueve personalidades, ninguna mejor que otra, todas son igual de válidas, nada más que estás de cuenta, cada una de esas personalidades es una estrategia humana. Todos tenemos las nueve potenciales. Haz de cuenta que nacemos con el potencial de usar todas esas estrategias o inteligencias, le llama Elaine Viewport. El problema es que tú en tu infancia y según el entorno en el que creciste, decides que una estrategia te funciona mejor que otras. Y entonces vas usándola de tal manera y la usas tanto que después se te olvida que existen otras ocho. Y vas de cuenta por la vida queriendo usar un martillo para todo, porque tú elegiste el martillo como la herramienta principal y la usas para quitar tornillos, para tratar de, no sé, de pegar una mesa. Entonces el tema es que dejas de ser un humano completo por querer usar lo que te funcionó en un momento dado. Entonces cuando tú te das cuenta de qué herramienta usas, es como decir, ok, si existen otras ocho y yo ya sé que cómo es cada una, de qué se trata, puede empezar a integrar más opciones en mi vida. A través de saber, primero que nada, que hay nueve maneras válidas de ver la vida. Mira, eso quiere decir que la gente no piensa como tú y que no es que tú estés bien ni los demás estén mal. La primera gran cosa que nos regana el enneagrama es la inclusión, la tolerancia, la aceptación y la compasión. La compasión. Te das cuenta que la gente no ve la vida como tú. Y puedes entender, perdón. Y que está bien que no la vean como tú. Y que eso suma, porque nos enriquece. Es preguntarle a una amiga que piensa totalmente diferente, que es lo que muchas veces evitamos. Te peleas con el novio y lo último que vas o con la hija o con quien sea, y vas con la amiga que sabes que piensa como tú y que no te va a regañar. Y que no te va a decir nada que no sea lo que no quieres oír. Y claro, entonces nunca aprendes nada distinto. Y reafirmas que tú estabas bien y que el mundo está mal y te vuelve a pasar lo mismo. Exacto. En cambio, si tú sabes que hay nueve personalidades, y dices, yo soy nueve. Ok, pues voy a ir con Valentina, que es un siete optimista. Entonces, a lo mejor me va a ayudar a ver que el problema que tengo no es tan grave, que la situación no es tan triste, que siempre hay algo de luz atrás del túnel. Y entonces me va a hacer una perspectiva que quizá yo no puedo ver. Y si voy con otro que es un uno, una personalidad uno, que son los perfeccionistas, reformadores, pues me va a decir lo que es correcto en esta circunstancia. Y así es como puedo empezar a ver la realidad de manera más objetiva. Y luego ya puedes hacer el proceso tú solito, conociendo las nueve visiones. Puedes ponerte en cada visión del eneagrama y decir, ah, puedo analizar un problema desde nueve puntos de vista. Las decisiones que voy a tomar van a ser mucho mejores, porque estoy mucho más enfocada en toda la realidad, y no es mi creencia que todos tienen que hacer lo que yo pienso, porque además cada personalidad tiene una creencia de supervivencia literal. El chiste es cambiar esa creencia, es lo más importante. Cada personalidad cree que si no es de determinada manera, no lo van a querer y si no lo quieren, se muere. Entonces, primera noticia. Ponos como un ejemplo para que quede esto como aterrizado. Mira, por ejemplo, los niños nueve, ¿no? Que yo soy nueve, el mediador. Somos mediadores por excelencia. Entonces, la herramienta que usé es la de mediación, la armonización del ambiente, de todo. Siempre resuelvo conflictos. Soy excelente porque desarrollas el talento de poder encontrar un punto de acuerdo y de unión entre varios puntos. Claro, porque de eso depende a tu vida. Exacto. Pero, ¿cuál es la creencia básica? Es que si yo digo lo que pienso o alguien se enoja con mí, me puedo morir. Entonces, literal, el conflicto, que alguien se enoje contigo para tu reptiliano, tu cerebro antiguo, es como se van a morir, te vas a morir, te van a matar o no te van a dar de comer. Entonces, tienes que hacer ese proceso de decir, a ver, si alguien se enoja conmigo, me muero. No. Y transformar esa creencia que está en el fondo de toda tu personalidad. Luego, por ejemplo, el uno, el uno es perfeccionista, es reformador, porque tiene la creencia que si no es perfecto, no lo quiere ni se muere. Entonces, busco hacerlo correcto y perfeccionar a todo mundo y es muy cansado. Entonces, así cada personalidad, no sé si quieras que demos una pasadita por todas las cosas. Sí, yo creo que está padre, porque así se pueden ir identificando y creo que puede quedar como claro que el eneagrama no es un tema de esoterismo ni de chamanismo ni de nada loco, sino que es una herramienta y a mí me encanta porque creo que uno de los ingredientes más importantes para ser feliz es conocerte. Porque si tú no te conoces, no te puedes dar lo que necesitas, lo que te hace falta, lo que sueñas, lo que mereces, lo que bla, bla, bla. O sea, a partir de no conocerte, es que hay tantas personas que viven en lo que les dijeron que tenían que ser, no en lo que realmente son. Entonces, es donde se da como esta desconexión de alma y pasan los años cuando tú volteas y dices, es que no encuentro sentido en mi vida, no sé qué me gusta, no me gusta mi trabajo, no estoy en una relación, no veo para dónde hacerme. Y crees que lo que te queda es sobrevivir hasta el día que te mueras funcionando así. Entonces, sí creo que el herniagrama nos puede dar, o sea, igual le vamos a dedicar, no sé, cinco minutos, pero sí me gustaría que todos entendieran en términos generales por qué es una herramienta tan útil y si después nos puedes dar como, porque sé que hay muchos test que son gratuitos, entonces nos puedes dar como un espacio el que tú nos recomiendes para que la gente pueda identificar su personalidad y si les causa curiosidad o les interesa, puedan empezar a ahondar en el eneagrama como herramienta de autoconocimiento. Sí, claro, encantada. ¿Quieres que empiece por qué funciona o por las creencias? No, yo creo que esto que estábamos diciendo de que el uno te da el deber ser, porque, ajá, sí. Sí, para que identifiquen más o menos cuál es la creencia que rige tu vida y el cambiar esa creencia cambiará tu vida. Exacto. Usted decía, el uno es el que busca ser perfecto y hacerlo correcto porque de verdad siente que se muere si no lo hace. La personalidad, dos, es alguien que tiene la creencia de que tiene que dar para después recibir. Son personas que van a ser muy generosas y que van a querer ayudar a todo mundo para sentir que después van a recibir esa reciprocidad, ¿no? Que merecen. Exacto. El tres es alguien que pierde contacto con su valor personal y entonces cree que tiene que hacer cosas valiosas para los demás. Entonces necesita recibir el apoyo, el aplauso, el reconocimiento externo para sentirse bien consigo mismo. Porque cree que si no es exitoso no lo van a querer. La personalidad cuatro es alguien que busca ser diferente y original. En el fondo sabía que era único pero como se desconectó de su esencia ya no encuentra en qué es único y entonces empieza a buscar ser diferente. Pero siempre tiene una sensación de vacío en el alma que no me llena con nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de pensar que me falta algo y ver lo que sí tengo. Y eso es lo que cambia esa creencia, ¿no? La personalidad cinco es alguien muy mental, muy analítico, que decidió que las emociones le estorbaban en la vida porque cuando creció en esa familia no había recibido el ser emocional, por ejemplo. Entonces se volvió una persona que tiene que ser estudiosa, saber mucho, ser competente y entonces cree que tiene que ser muy inteligente y competente para ser querido, para ser aceptado y para sobrevivir. Luego viene la personalidad seis que es el cuestionador, el leal. Son personas muy cautelosas porque creen que el mundo es un lugar peligroso y pasan la vida buscando el miedo, detectando el peligro, viendo quién es confiable, quién no. Y es muy estresante y sufren mucha ansiedad. Luego viene la personalidad siete, que es justo lo contrario. La personalidad siete decidió de chico, de niño, que si en algún momento tocaba el dolor, se iba a ir en ese pozo de profundo de dolor y sufrimiento y nunca más iba a poder salir. Entonces tiene que estar en el futuro planeando oportunidades para aprovechar todas las oportunidades mientras existan, porque en el fondo tiene una sensación de carencia, de mañana no lo voy a tener, mañana no voy a poder, mejor aprovecho hoy. ¿Y qué hace? Que me saca del presente para vivir en el eterno futuro. Luego viene la personalidad ocho, que la conocemos como el jefe o el protector, que es alguien que busca mandar, controlar, porque tiene la creencia que si tú no controlas, te controlan. si tú no te defiendes, abusan de ti, este mundo es un lugar injusto. Y entonces va por la vida tratando de controlar y defenderse de peligros que quizá no existen y controlando a todo mundo, que eso tampoco es lindo cuando lo exageras. Y el nueve es lo contrario, es alguien que dice, bueno, a mí no me interesa controlarte, pero tú no me vas a controlar. Entonces la manera del nueve de sobrevivir es calladito, me veo más bonito. Y aprendí a no decir lo que quiero, no decir lo que necesito, me quedo callada y se acabó. Entonces el nueve es como alguien que fluye, que le da el avión a todo mundo y que no siente que merezca imponer su punto de vista o exigir o pedir aquello que necesita. Ok. Oye, y si pudiéramos hablar de cuál es la creencia que limita cada una de las personalidades en una frase, la del uno, ¿cuál sería? Creencia que me limita es tengo que ser perfecto. Ok. ¿Y la del dos? Tengo que ser amoroso y generoso. ¿La del tres? La del tres sería tengo que ser exitoso. ¿Cuatro? Tengo que ser diferente. ¿Cinco? Tengo que saberlo todo. Tengo que saberlo todo. El seis, tengo que buscar mi seguridad. El siete, tengo que ser feliz siempre o estar feliz más bien, no ser feliz. El ocho tengo que ser. Exacto. Y tengo que ser fuerte es la del ocho y la del nueve tengo que estar en paz. Entonces, bueno, ese es como el mandato que tiene cada personalidad y el atreverte a cuestionarlo te permite hacer otras cosas y dejar de ser tu personalidad. Porque además tenemos la esencia, que la esencia es lo verdaderamente valioso del ser humano. Es ese potencial que está esperando salir y que esa máscara que nos pusimos de chiquitos para proteger esa esencia hoy se volvió una cárcel. Es la cárcel que te tiene atorado, que te tiene hundido en la desesperación, en la ansiedad, en la angustia, en la rigidez, cualquiera que sea la versión de personalidad que tú tengas. Entonces, la idea es eso. Tú no eres tu personalidad. Agradece a tu ego que te ayudó a llegar aquí, pero déjalo ir y trasciéndelo porque además te dio muchas herramientas. Está padrísimo usar lo que te dio tu personalidad, pero abrirte a otras opciones, a desarrollar otros potenciales enormes que ya están dentro de cada uno. Y también creo que algo que está muy padre, que es como un efecto secundario, un beneficio secundario del eneagrama, es justamente liberarte de esta necesidad que muchas veces tenemos de que el otro deje de ser como es. Es que tal persona no sé cómo y si nada más dejara de ser así, en lugar de preocuparte de ti y de aceptar y de ver con compasión que la persona es así, que no esté en tu campo de actuación, que esa persona es así porque le ha funcionado, que va a seguir siendo así, que no es un tema personal contigo y liberarte de estar queriendo cambiar al mundo cuando no está dentro de tu control, cuando lo que sí puedes hacer es cambiarte a ti. Exactamente. Yo siempre les digo a mis alumnos, acuérdate que no es personal, es personalidad y eso hace que no te tomes personal en las cosas, que no te ofendas, que puedas poner distancia y desarrollar ese observador que uno, la pregunta sería ¿por qué a ti te detonó? La gente es un espejo de ti. Si tu ego se detonó es porque algo en ti resuena con esa actitud. Entonces, o porque lo haces mucho y no te gusta o porque no lo haces y los otros sí se atreven, entonces pregúntate, como te digo, pregúntale a tu cerebro y te darán las respuestas. Pero si tú lo que quieres es tener razón, te estás privando de muchísimo aprendizaje y de que finalmente seas más feliz. Sí, creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que es dejar tu zona de seguridad apostándole a entrar a una zona de bienestar y de aprendizaje y de descubrimiento y de aventura y de propósito. Así es, de eso se trata, simplemente de saber decir, ok, me he hecho el clavado, es como aventarte al agua, es un segundo, pero ya que te metes empiezas a ver, sí, obviamente encuentras cosas que a lo mejor no te gustan de ti, empiezas a ver tu sombra, pero al ponerle luz y aceptarlo, lo asumes y lo cambias y lo transformas en otra cosa. Entonces, bueno, sí vale la pena cada lágrima que derramas trabajando y conociéndote porque siempre tienes más control, más felicidad, más bienestar, tienes el control de tu vida y no hay nada como saber que tu vida depende de ti solamente. Sí, y justamente creo que te da como esta conexión con tu verdadera esencia que es este poder de la autenticidad, ¿no? De ser tú realmente, no la que te dijeron que tenías que ser, no la que te toca ser como mamá, como esposa, como empleada, como jefa, como, no, ese es ser tú y saber que está bien ser tú y que no, porque a mí algo que me causa como mucha frustración es que pareciera que hoy en día solo hay una forma de vivir, una forma de verse, una forma de tener pareja, una forma de trabajar, una forma de ir de vacaciones y es la perfección. Claro. al final vivimos en frustración permanente porque nunca la vamos a lograr, una, y dos, vivimos discriminando, criticando, juzgando a todos los demás que no hacen y son como nosotros consideramos que debieran, pero también hacia nosotros mismos, ¿no? Nos la pasamos juzgando porque a mí me dijeron que yo debía de ser A y al final soy J, entonces tengo que elegir entre serme leal a mí y ser J y renunciar a los aplausos o ser J para que todos me aplaudan y renunciar a lo que yo quiero, ¿no? O sea, como que vivimos en esta lucha constante de ¿a quién le soy leal? ¿a las expectativas de los demás o a lo que yo realmente soy? Y siento que justamente el enneagrama te da esa paz. Te da esa paz y te da la herramienta para saber qué sí eres porque muchas veces quieres ser lo que no eres. Yo lo pongo muy claro con los papás de las escuelas a donde vamos. Digo, a ver, ¿puedes hacer un pastel de chocolate con pollo orgánico y pimiento? Obviamente no. Y vamos por la vida queriendo ser pastel de chocolate porque nos dijeron que eso es lo rico. En vez de poder hacer un caldo delicioso de pollo con pimiento con pepino no vas sufriendo por la vida es que yo quiero ser lo que no soy. Y si viniste a este mundo con pollo y pimiento es porque a ti te toca hacer caldo de pollo delicioso que nutra el alma. Caldo de pollo para el alma. Entonces es como echarte clavado de lo que sí eres ver lo que sí tienes y eso desarrollarlo porque eso es lo que te va a dar plenitud sentido de vida misión de vida libertad exacto y ahí es donde encuentras el verdadero bienestar que tú mencionas que no es el estar feliz y contento todo el día. Todo el tiempo y al final creo que das como en un punto muy importante porque pareciera que justo en esta analogía todos tenemos que hacer pastel que hacer pastel de chocolate y entonces vivimos unos niveles de autodecepción de frustración de depresión de ansiedad pues ¿cómo no vamos a sentir ansiedad si te tocó hacer pollo y pimiento y pimiento y te dijeron que el objetivo era hacer pastel de chocolate? Pues claro que vas a sentir un vacío profundo vergüenza culpa o sea una serie de cosas que lo único que hacen es obstaculizar más el construir bienestar de largo plazo entonces a mí me gustaría mucho que nos dieras como algunos ejemplos de cómo estas creencias que mencionaste de cada una de las personalidades nos impiden ser felices boicotea nuestra felicidad porque aquí hemos hablado mucho de ok sí la felicidad empieza por una decisión pero no es una decisión ¿no? o sea si ya decidí ser feliz amanecí no sé feliz no o sea hay que chambearle hay que conocerte hay que estar dispuesto a pagar los precios hay que vivir el proceso hay que trabajarle todos los días hay que ver que te funciona que no te o sea por eso a mí me choca cuando dicen es que la felicidad es una decisión no empieza por una decisión después hay que trabajar ¿no? entonces en cada una de las personalidades ya nos compartiste cuáles son esas cosas que o esas creencias que nos limitan y que nos obstaculizan el ser felices pero nos puedes dar como dos o tres ejemplos de cómo es esto mira por ejemplo como uno quiere ser perfecto es muy frustrante y te dedicas a ver lo que está mal eso te genera más frustración lo que tiene que hacer el uno es aceptar la realidad como perfectamente imperfecta y dejar de sufrir por lo que quiere ser la perfección no nos toca somos perfectos como somos para lo que fuimos creados entonces el uno tiene que aceptar que es perfectamente imperfecto el dos por ejemplo que es alguien que cree que tengo que dar para recibir lo que tiene que hacer es que ya es digno de ser amado así como es no tienes que hacer nada para ganar nada y cuando te pones en ese lugar eres Jesús genuinamente generoso y es cuando de verdad te satisface tu vida no estás dando para después cobrar exacto en vez de estar dando para que después te cobrar y sentirte bien contigo recibe todo lo que sí tienes a la mano todo el amor incondicional que hay cuando tú amas incondicionalmente es cuando los demás te aman de regreso claro es como invertir el orden de aquello que tú naturalmente quieres hacer el tres por ejemplo es alguien que vino a este mundo a decirnos que todos somos valiosos el simple hecho de respirar todos los días de vivir nos hace valiosos únicos e irrepetibles cuando el tres se conecta con esa parte se vuelve esa persona que hace sentir valiosos a los demás en vez de estar buscando ser mejor que el otro busca que todos sean mejores a través de su ejemplo porque es gente que sí sabe lograr metas sabe luchar pero el problema es como esa motivación que hay atrás ¿no? es lo único que tienes que cambiar es la creencia para que entonces todo lo que has hecho y desarrollado a lo largo de tu vida trabaje a favor de ti y de la humanidad empecé en contra no sé si estoy siendo clara o quieres un ejemplo más caserito no, no, no sí, sí estoy entendiendo pero a ver ¿qué pasa cuando ya? ok, ya trabajé mi creencia limitante ya conecté con la verdadera esencia ya soy un dos y ya puedo dar de manera genuina lo tengo muy consciente ¿se puede que cambie de personalidad? eventualmente va a volver a salir mi parte tóxica ¿cómo funciona? mira, lo que pasa es que tenemos como dos modos de operar el modo funcional que es el modo de la esencia o el modo del ego o de la personalidad ese modo del ego o de la personalidad que es nuestro piloto automático eso que me vuelve a salir que voy a querer cobrar el favor que me quieran es como ese mecanismo de supervivencia que cada vez que yo esté en situación de indefensión se va a activar automáticamente en mí pero ¿qué es lo que va sucediendo cuando trabajas con el enneagrama y haces conciencia? cada vez es menos seguido y cada vez es menos duradero entonces por ejemplo si te vas a desintegrar y se te prende el piloto automático pero en vez de estar cuatro días requemada de mal humor porque la gente no te quiere porque son unos ingratos que no reconocen tu ayuda te desintegras cinco minutos diez minutos y después y te cae el chip otra vez mi dos me atacó decimos o se me subió el dos ¿no? y entonces tu ego entró porque tú no sabías qué hacer pero cuando tú tienes control sobre tu vida tú tienes conciencia tu ego se desactiva el ego entra cuando te sientes verdaderamente perdido siempre vamos a tener retos en la vida entonces sí se vuelve a activar pero cada vez es menos el tiempo que se activa y cada vez es con menos fuerza entonces bueno dicen que puedes llegar a un momento Dalai Lama que nunca se active tu ego de esas no soy yo a mí me sigue pasando pero cada vez es menos y cada vez se quita menos la paz claro y más fácil te vas cachando exacto fíjate que primero te das cuenta cuando ya lo hiciste dices otra vez hice lo mismo después te cachas cuando lo estás haciendo y luego hay el momento mágico que le digo a todo mundo a mis alumnos cuando ya no lo hiciste pero es como que cuando reaccionaste o ya no reaccionaste y que algo pasó que ya no caíste en el mismo patrón automático y tóxico e hiciste algo distinto y dices ¡guau! entonces te das cuenta y dices ¡qué bien se siente! es como ¡guau! esta es la vida esto es increíble como es logré hacer algo diferente y eso es a través de enseñarle a tu cerebro que hay otras opciones otras miradas entonces el trabajo que haces todos los días es como la meditación de conocerte de ver tus reacciones sirve para que en un futuro ya no hagas lo que estás haciendo ahorita y no se trata de grabarte cuchillos volví a caer pues no bueno ya la próxima vez esa es la manera de programar al cerebro la próxima vez haré tal la próxima vez que está en esta situación haré tal ahí estás dándole la orden a tu cerebro de hacer algo diferente y es como transformar el hubiera que tiene un lente en el pasado ajá al futuro sí entonces si quieres decir que hubiera hecho que podría haber hecho la próxima vez haré eso exacto y te vas al futuro y entonces tu cerebro ya sabe ya tiene otro manual de operaciones el ego es el manual de operaciones tu personalidad es lo que te funcionó y tu cerebro dice mejor lo repetimos porque ya te funcionó cuando tenías cinco y seis años ¿para qué le cambiamos? esa es la zona de confort es esa vocecita y luego es esa vocecita que te dice vamos a hacerlo igual ¿no? cuando te quieres aventar un negocio cuando quieres cambiar de relación probar algo nuevo es esa vocecita que te dice mejor quédate donde estás más vale como dice malo conocido exacto y aguantas unos maltratos y unas situaciones maltratos de ti hacia ti porque además si dos veces te maltrata y la tercera se presenta y tú no haces nada es porque crees que no puedes o algo más grave crees que no mereces algo mejor claro entonces cambiando esas creencias y cachándolas con compasión puedes transformarlas y decir ¿qué no me merezco algo mejor? ¿podría yo tener algo mejor? ¿cómo puedo tener algo mejor? y así es como vas cambiando tu vida poco a poco buenísimo entonces ok ya entendí que es el enneagrama me generó interés voy ¿en dónde puedo encontrar mi personalidad? pues mira eso de los test te voy a decir algo bien honestamente el test es como todos los que hay tienen una validez del 60% estamos trabajando en encontrar algo que sea más útil pero el test sin un acompañamiento te sirve de poco es más te puedes encasillar porque volvemos a lo mismo si tú quieres la píldora mágica que te diga eres 8 tu vida se resuelve sabiendo que eres 8 no funciona ¿por qué no funciona el test así? porque lo haces desde no conocerte entonces como no te conoces bien contestas cosas que a lo mejor no te van a llevar a encontrarte bien entonces sí sirve para que te des una idea pero úsenlo para validar o sea si te salió en el test que eres un 3 y 4 pues ponte a leer sobre el 3 y el 4 o escucha podcast la verdad es que tenemos muchísima información en internet en los podcast donde pueden escuchar las personalidades y no hay nada mejor que escuchar a otra persona haciendo lo que haces tú que te dicen es que yo hago tal y dices no eso es lo que yo hago es exacto entonces eso te ayuda mucho más creo una vez que tienes entonces no les recomendaría el test la verdad sí hay muchos uno que se llama Personarte hay otro de Rizzo Hudson se llama Enneagram Institute el de Andrea tiene su libro tiene un test o sea sí son guías y orientaciones pero no hay nada como el trabajo de autoconocimiento decir quién soy pregúntate te queda te checa cómo te resuena lo que están diciendo entonces sí te diría creo que mejor metas a escuchar a leer podcast hay muchísima información feliz de que fueran Enneagrama Conocete que es donde estamos y donde están llevamos nueve años hablando de Enneagrama al aire y creo que esa es la manera de encontrar tu personalidad ¿no? ok entonces probablemente puede ser como leer un poco unos resúmenes en internet para entender un poco mejor qué es la herramienta luego puede ser pues leer de cada una de las personalidades y si estás entre dos o tres que te suenan que puede ser tú pues profundizar y ya hacer un test para validar que realmente eres un tal clavado ok y luego ya entendí cuál es mi personalidad ¿por dónde empiezo o qué nos recomiendas para construir bienestar utilizando toda esta información del Enneagrama y de la neurociencia? pues mira la verdad es que hay herramientas hay muchas hemos dado también hay muchos posts donde damos tips para las personalidades en el programa de radio pero también si tú lo que quieres es como encontrar cómo hacer todo este proceso la verdad es que no sé si puede hablar del proceso de cambio de vida y diseño de vida sí claro la idea es que sigas tres reglas lo primero es ver dónde estás ya te cachaste quién eres ya caché que soy un tres y cuáles son los problemas que me trae mi personalidad o los obstáculos pues es que a veces tengo mirada tubular no veo al otro porque soy tan desesperado que la gente lenta me desespera pierdo la paciencia a veces me dicen que soy un arrogante o sea como hacer un poco de autoconciencia ¿no? ¿qué me gustaría tener a futuro? ¿quién me gustaría hacer? o sea ¿cómo me gustaría modificar? ¿o qué conductas quisiera cambiar? ¿no? y sabiendo la creencia básica dices ok ¿qué pasa si experimento hacer esto mañana diferente? volver a lo mismo si yo hago algo diferente que puede suceder en mi vida y estar observando hacer primero conciencia y dicen que soy arrogante y observar cuando estás hablando con otros cuando te sientes un poco insegura empiezas a presumir y darte cuenta de lo que estás haciendo para que tú o sea es conocimiento auto observación auto observación esa es una para transformar tu eneatipo y tu personalidad ¿no? es como trabajale tu eneatipo conócete hay muchísimos libros creo que bueno en la página en la mía estamos ahorita justo hablando de Enneagrama de neurociencia cómo cambiar creencias es en Adelaida Harrison coach y si no en Enneagrama conócete hay muchos podcast hay muchos tips cómo mejorar tenemos muchísimas cosas que les pueden servir también para transformar su vida desde su estilo de personalidad ok padrísimo pues me gustaría ahorita dar como unos minutitos a que las personas que nos acompañan si tienen alguna pregunta específica de su vida y quieren compartirla la vayan pensando y mientras nos compartas tus redes donde te pueden encontrar si alguien quiere alguna consulta tiene alguna duda donde pues mira todo lo de coaching es Adelaida Harrison punto coach y ahí los invito a que nos contacten ahí les podemos dar información tenemos muchas sorpresas para enero un curso en neurociencia bueno se llama cómo cómo diseñar el 2022 usando en Enneagrama neurociencia y coaching va a ser un curso de cuatro días de lunes a jueves una hora diaria para que puedan hacer este ejercicio ¿no? de ver qué quisieran transformar que cachen cómo sus creencias los limitan hablar un poquito más a profundidad de todo este tema para que entiendan cómo funciona su cerebro y que aprendan a reprogramarlo eso está padrísimo porque al final del día si algo sabemos es que cuando hablamos de construir bienestar de largo plazo la voluntad no es suficiente ¿no? se necesita un plan y necesitas poner intención poner conciencia poner recursos energía el plan B el plan C porque no siempre sale a la primera ¿no? y es como muy importante que es algo que reafirmamos en el espacio Valentinamente Feliz que la gente que es feliz y que tiene felicidad de largo plazo no es un tema de suerte es porque ha trabajado de manera formal y consciente durante muchos años entonces qué mejor que aprovechar este cambio de ciclo para hacer este esfuerzo y para realmente darle formalidad y que no sea un tema de voluntad y de buenas intenciones sino que sea un compromiso personal y hacer un plan entonces eso está padrísimo entonces te pueden encontrar en Instagram adelaidaharrison.coach ¿dónde más? la página es adelaidaharrison.com y bueno en Enneagrama conócete todos los sábados a las 12 del día en MBS ahí está el programa de radio los podcasts están en Himalaya Spotify Apple Music en todos lados también y es Enneagrama conócete padrísimo Ade a ver si hay hola siento que tengo cuatro pues sí puede ser no te conocemos AR96 pero si te late por ahí pues investigale busque información Adelaide ¿en dónde escuchamos tus posts? ya lo compartiste buenísimo ¿se va a quedar grabado? sí se va a quedar grabado va a estar en mi feed y sí lo vamos a guardar muy bien bueno pues ya para cerrar la sesión Ade ¿cómo no sentirme culpable por querer cambiar las creencias que tengo y sé que no es bueno para mi vida? fíjate que la culpa es también parte del ego el sentir que estás traicionando a tu familia a tus ancestros y por ejemplo trabajar la culpa es trabajar con todo tu árbol genealógico porque lo que te funciona no quieres que tus hijos lo repitan igual y se los enseñas y eso los hijos a sus hijos y así pero hoy estamos viviendo muy diferente que hace 200 años que vivieron tus bisabuelos tatarabuelos y demás entonces para no sentir culpa te recomiendo que esa creencia que tú quieres transformar hagas el ejercicio imaginario de agradecer a todas las generaciones de hombres y mujeres que gracias a esa creencia sobrevivieron y les digas y pidas permiso para hacerlo diferente porque tratar de romper con el pasado a tu ego lo mata y además es como romper con tu tradición hay que agradecerla y luego trascenderla estoy segura imagínate lo que querrían tus bisabuelos que sean felices entonces es decir ok esta creencia que tú me heredaste te sirvió mucho pero fíjate que hoy en día no es funcional estoy diciéndolo coloquialmente pero literal puedes hacerlo con una carta una ceremonia ante un árbol y decir les pido permiso a este árbol agradezco todo lo que sufrieron porque gracias a eso estoy aquí y hoy pido su bendición para hacerlo diferente y literal imagínate que te dan su bendición y te dicen vas y eso es que tú te des permiso porque la culpa es de ti no de los demás y aprenderás entonces a ser libre y hacer los cambios que tengas que hacer desde la conciencia sin sentirte culpable sí porque ahí ya no sentirías que traicionas todo ese linaje exacto ahorita sientes culpa porque sientes que te tienes que escoger entre lo que tú crees que es mejor y lo que te han dicho toda la vida que debes de ser por pertenecer a esta familia de los Pérez o lo que sea entonces estás en esta disyuntiva si ellos te autorizan en cierta forma ya pum te liberaste claro y también está el chantaje de los que están cerquita de nosotros que esa es otra cosa sentir culo porque lo están chantajeando y manipulando es porque también hay toxicidad en las familias y ahí sí tienes tú que aprender a decir a ver esto es bueno para mí o es bueno para la persona que me está manipulando ojalá no me muera ahora que viene Navidad ojalá y no me muera está bien no pases Navidad con nosotros espero que no sea la última que estoy aquí entonces bueno ante eso es un poco aprender a decir pues me aguanto o sea yo estoy tomando una decisión desde el corazón en conciencia del cuerpo corazón y mente están de acuerdo en que yo voy a hacer esto y entonces acabas con la culpa sí buenísimo puedes repetir a qué hora es el programa de radio es los sábados a las 12 del día en MBS Radio 102.5 en la Ciudad de México y si no pueden entrar a MBS Noticias y lo escuchan en vivo también en internet o buscar los podcast se llama Enneagrama Conócete en cualquier plataforma digital buenísimo hay un decreto de merecimiento buenísimo Ponopono sí buenísimo Lupita compártenoslo y se lo compartimos a la comunidad en redes ¿por qué me autosaboteo yo misma? pues es un poco por lo mismo puede ser porque sientes que no mereces y entonces si tú tienes esa creencia que no mereces algo diferente te vas a sabotear porque tu cerebro quiere que tengas razón el cerebro prefiere tener razón que ser feliz entonces el autosabotaje es para mantenerte en esa zona de seguridad que es muy incómoda entonces te dejarás de sabotear en cuanto caches que está generando ese sabotaje casi siempre tiene que ver con la creencia de que no eres suficiente de que no mereces de que hiciste algo malo y esto es un castigo entonces te invito a que investigues que genera ese sabotaje pero muchas veces nos da más miedo la luz que nuestro dolor el éxito nos da más miedo que el sufrimiento porque es algo conocido entonces checas y no va por ahí y entonces imagínate y celebra triunfos para que tu cerebro ya lo vea como una opción válida y entonces ya no te sabotearás si no lo vea tan ajeno eso está buenísimo porque a veces no sabes qué vas a sentir cuando estés cuando seas exitosa en un proyecto exacto nos da tanto miedo que mejor y qué van a sentir las personas que me quieren qué tal si soy tan exitosa que entonces ya les asusto y se van de mí y me dejan entonces mejor no soy exitosa exacto no o sea empieza hay una serie de cosas que acá a quién le pueden desencadenar el cerebro prefiere tener razón a que seas feliz sí sí cierto buenísimo Ade pues para cerrar siempre hago siete preguntas que son les llamo siete preguntas valentinamente a esta sección y son siete preguntas en donde tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza ok ¿cuál es tu propósito de vida? servir y hacer un mundo mejor ¿qué te hace sentir feliz? mi vida en general hoy me hace feliz todo procuro vivir así ¿cuál es la emoción que más sientes? paz ¿cómo te diviertes? de muchas maneras leyendo haciendo enagrama trabajando y caminando ¿cómo te demuestras amor propio? eso me cuesta más pero estoy aprendiendo descansando cuando necesito y poniendo límites ok ¿cuál es el acto de generosidad que más valoras? la escucha que importante está padrísima esa ¿cómo te demuestra? ah no ya ¿qué es lo que más le agradeces a la vida? respirar todos los días y estar en el trabajo que estoy o sea mi vida hoy la agradezco todos los días amo vivir en donde estoy y haciendo lo que haces y aparte creo que está increíble que eres un ejemplo vivo de reinvención o sea hablabas de que hace 10 años estabas en un ¿hace 10 años? estabas como en un esquema tradicional y unas amigas te invitaron a un curso y a partir de ahí empezó un descubrimiento un proceso de esfuerzo de a mí recuerdo mucho cuando me dijiste hace 10 años yo pensaba que no merecía tener sueños ah bueno esa es una historia larga eso fue fue hace 15 que empecé el enneagrama y hace 10 a trabajar pero hace como 25 años fui a una terapia me dijeron dibuja lo que quieres en la vida dibuja tus sueños y me acuerdo perfecto de ese momento me quedé así no hice ni una raya ni un círculo nada y yo decía y fíjate estaba tan dormida que pensaba qué pena con la terapeuta que no estoy haciendo nada fíjate qué perdida estaba en ese momento y mi vida no era trágica no era difícil pero yo estaba dormida hoy sé que yo pensé o sea ni siquiera me atrevía a tener sueños porque no sabía que los merecía y claro si no tienes sueños no luchas por nada y creo que eso le pasa al 90% a los mexicanos no sabemos que merecemos tener sueños cómo vas a trabajar por algo que no sabes que mereces tener en cuanto tu cerebro sabe que lo mereces se pone a luchar por lograrlo y por definirlo porque esa es la otra ok yo sé que lo merezco pero no sé qué son mis sueños pues cómo vas a trabajar en consecuencia sí así es que mi frase es atrévete a soñar sí está padrísimo qué padre Ade pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí al contrario siempre digo que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo gracias por compartirlo con nosotros mira aquí ponen wow qué bonita noche estoy pasando me encanta seguir aprendiendo gracias por compartir sus conocimientos bravo gracias muchas muchas gracias Ade la verdad es que siempre es una delicia se nos acabó el tiempo nos tenemos que ir pero vamos a dejar grabado este en vivo si creen que a alguien le puede servir compártanlo sigan a Ade en sus redes pándele comentarios comenten y bueno espero que pasen una linda noche nuestro Viva Way avísales no se nos pierdan bueno lo que pasa es que tenemos un proyecto increíble para mujeres que se llama Intégrate Mujer que empieza el 17 de enero es un taller de 5 semanas es decir de diseño profundo de vida cambio de creencias vamos a trabajar las creencias limitantes el enneagrama de todo un poco y quisiéramos regalarle un pase doble a tu audiencia para que se unan y lo tengan de manera gratuita ¿verdad Vale? padrísimo me encanta entonces estén pendientes vamos a subir los posts con las instrucciones del giveaway ¿te parece que lo hagamos separado? o preferimos que una persona se gane los dos para que invite a alguien yo creo que los dos juntos para que lo hagan con la amiga con alguien que las acompañe se echen porras juntas siempre es mejor buenísimo ok entonces vamos a regalar un pase doble vamos a postear cuáles son las reglas del concurso del giveaway para que estén pendientes participen y creo que sería una excelente forma de darse un gran regalo para empezar un 2022 de una manera diferente con intención con conciencia con esfuerzo entonces ya están poniendo yo wow yo quiero seamos felices gracias vamos a hacer algo vamos a dar dos pero dos dobles para que vayan acompañadas perfecto ya están entonces les vamos a poner las reglas del giveaway para que participen muchísimas gracias a todos por conectarse de verdad creo que estamos haciendo una comunidad increíble porque no nada más se trata de poner buenas vibras de echarnos porras y de tratar de estar en un estado emocional agradable y optimista sino de realmente crear un espacio seguro en donde nos permitamos ser vulnerables y en donde ofrezcamos herramientas valiosas y útiles para que entre todos nos vayamos ayudando para ir construyendo bienestar a nivel personal pero también a nivel familiar porque recordemos que la felicidad se contagia y la infelicidad también entonces mejor hay que estar en el lado de la felicidad muchas muchas gracias por estar aquí recuerden que vamos a grabar el live en el feed para que lo compartan lo comenten y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad gracias a todos muchas gracias Ade bye gracias a ti y gracias a todos bye 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 Gracias.